El gobierno de El Salvador ha advertido a las autoridades de la República Dominicana sobre la posible llegada de miembros de peligrosas pandillas salvadoreñas a este país y otros de la región del Caribe. Los organismos de inteligencia salvadoreños habrían proporcionado esta información a través de un informe recibido el pasado jueves. El gobierno de El Salvador ha intensificado su lucha contra las bandas desde el mes de marzo, habiendo detenido a cerca de 65.000 miembros de estas organizaciones en el país centroamericano. Ante la alerta, las autoridades dominicanas están llevando a cabo controles y cuestionamientos rigurosos a los ciudadanos que llegan a los aeropuertos y muestran perfiles sospechosos, realizados por inspectores de la Dirección General de Migración y el DNI. Estos controles se están llevando a cabo discretamente para evitar llamar la atención de otros pasajeros en la fila de revisión de documentos, según fuentes de inteligencia involucradas en los interrogatorios. Sin embargo, no se ha mencionado si las autoridades han identificado a miembros de bandas criminales entre los ciudadanos salvadoreños que han llegado al país a través del Aeropuerto de las Américas y otras terminales aéreas. Los ciudadanos salvadoreños no necesitan visado para ingresar a la República Dominicana debido a un acuerdo firmado entre ambos países. Durante el presente año, se estima que más de 26 ciudadanos salvadoreños han llegado a Santo Domingo, principalmente para vacacionar, incluyendo familias enteras. Hasta el momento, solo dos aerolíneas, Arayet y Copa Airlines, realizan vuelos directos entre República Dominicana y El Salvador. Las autoridades cuestionan a los salvadoreños sospechosos de pertenecer a bandas criminales sobre el propósito de su viaje, si tienen familiares en el país, su destino final, la cantidad de dinero que llevan consigo y si tienen vínculos con organizaciones políticas o grupos callejeros en su nación. Se ha informado que los salvadoreños que son descubiertos con tatuajes en sus cuerpos son apartados de las filas y sometidos a un chequeo cauteloso por parte de los inspectores de migración y otros organismos. Hasta el momento, según los informantes, los ciudadanos salvadoreños interrogados, en su mayoría de edades entre 28 y 33 años, no han mostrado indicios de pertenecer a bandas criminales en su país. El gobierno de El Salvador ha llevado a cabo una gran operación contra las bandas criminales conocidas como Maras, desde hace varios meses, con el objetivo de combatir la extorsión y el dominio de las calles por parte de estas organizaciones en su país. Y hasta aquí el video. No olviden darle like y suscribirse al canal para más noticias como esta. Hasta la próxima.